En la actualidad hay 880 personas en el programa que ha ido creciendo de manera continua año a año. Los más pagan una cuota y a cambio obtienen distintas ventajas como el acceso libre a las exposiciones o descuentos en prácticamente todas las actividades del Museo Arteum que sean de pago, desde conciertos y danzas contemporáneas hasta talleres para familias y colonias de verano. Hay también actividades exclusivas para ellos, como por ejemplo una visita guiada previa a la inauguración de las exposiciones o viajes de carácter cultural que aunque no son exclusivos para más, sí que tienen preferencia y suelen ocupar todas las plazas disponibles. Lleváis abriendo un camino a vuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, acercando de forma espontánea a un mundo, a veces complicado, para llegar a públicos más generalistas. Frente al bombardeo de otro tipo de sucedáneos de la cultura, vuestra apuesta aporta un valor añadido en nuestra juventud. Abre otros puntos de vista, otros focos de interés, les enriquece y con ello nos enriquece a todas y a todos como sociedad, como colectivo. Otras ventajas son los descuentos en la tienda del Museo, hasta un 10% en el caso de las publicaciones propias de Arteum, una visita guiada mensual exclusiva y descuentos o ventajas en la visita a otras entidades con las que Arteum tiene acuerdos, por ejemplo, la Catedral Santa María, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o los conciertos de la Sinfónica de Euskadi, además de beneficios fiscales, ya que la cuota desgrava en la declaración de la renta. Además de estas ventajas, lo que se valora desde un punto de vista filosófico es que estas personas participan de una manera muy directa en el proyecto del Centro Museo. No se trata solo de su aportación económica, sino de la muestra de apoyo que supone su permanencia año a año y la incorporación constante de nuevos miembros. Ningún museo, ningún centro sobra. Aquellos que se quejan de que hay muchos museos son realmente los que tienen que hacer de contención de estos problemas que tenemos ahora. Arteum quiere seguir siendo la vanguardia de este pensamiento y seguiremos insistiendo en ello. Y si vamos ampliando esos cimientos de los que los miembros asociados sois parte importante, si además también conseguimos fidelizar a una parte de la ciudadanía, ya tendremos una gran parte de nuestros objetivos cumplidos, lo que justifica plenamente este proyecto. Entre lo más destacado del programa de exposiciones para 2011 están seguramente la presencia de dos artistas de gran prestigio internacional, como Santiago Sierra y Esther Ferrer, con exposiciones individuales producidas por Arteum. Por otro lado, se va a continuar con el nutrido programa de actividades vinculadas a la cultura contemporánea y en relación a los miembros asociados con un programa de viajes que incluye visitas al Museo Burr de Logroño, a los museos Picasso y Thyssen de Málaga, al Festival de Arte Contemporáneo de Praga y a diversos talleres de artistas alaveses y vascos.